Hola, mi nombre es Héctor, bienvenido a la sesión de adicciones. Esta sesión es para aliviar tu adicción a cualquier cosa. Te recuerda la fortaleza que tienes y los momentos de tu vida cuando no eras adicto. No podemos decir que curamos la adicción porque una persona adicta tiene que ser responsable y saber que es algo que debe de respetar y no estar alrededor de su adicción. Es como cuando alguien tiene una alergia a los cacahuates, por supuesto que esa persona no va a comer cacahuates. La única diferencia es que la adicción pues nos da algún placer. Entonces eso tenemos que reemplazarlo con otra cosa, ya sea con ejercicio o algún otro pasatiempo que tengas. También es muy bueno hacer esta sesión cuando tengas una gran necesidad de lo que eres adicto. Entonces vamos a empezar la sesión como siempre con el punto karate y aceptamos total responsabilidad por nuestro bienestar. Así que decimos, acepto total responsabilidad por mi bienestar. Estoy abierto al cambio algunas veces. Elijo amarme y aceptarme. Hay un comportamiento que me está causando problemas y a veces siento que debo cambiarlo. A veces siento que está bien. Elijo profunda y completamente amarme y aceptarme. Estoy confundido sobre este comportamiento. Hay gente que es peor que yo, pero aún así siento que hay algo mal. A veces siento que quiero cambiar, pero siento miedo. No estoy seguro al 100%. Acepto mis sentimientos. Tal vez haya un problema. Tal vez tenga que dejar algo. Pero no estoy seguro si quiero. No estoy seguro si es un problema. Y si lo detengo. ¿Significa que me derrotó de alguna forma? ¿Me hará más débil? ¿Me hará uno de ellos? Esa gente con problemas. No quiero ser uno de ellos. Creo que hay un problema. Pero a veces no estoy seguro. A veces pienso que lo tengo bajo control. A veces pienso que está bien. Pero este comportamiento. Ha dejado un camino de destrucción. Para mí. Y para mi vida. Y también a otros. Aún así. Si solo es a mí a quien lastimo. Esa es una señal que necesito cambiar. Tal vez necesite pedir ayuda. Pero eso me da miedo. Porque estaré admitiendo que tengo un problema. Entonces sabrán que tengo un problema. No quiero tener un problema. Solo quiero ser yo sin problemas. No quiero decir que tengo una adicción. Eso me da miedo. La palabra adicto. Me da miedo y vergüenza. Tal vez significa que soy débil. Porque ellos sí pueden hacerlo y yo no. No es justo. Pero sí me alarma este comportamiento. Sí me está causando problemas. No, no es cierto. Sí, sí es cierto. En verdad está causando problemas. Elijo ser honesto conmigo hoy. No necesito cambiar el mundo hoy. Pero quiero ser honesto conmigo. Se siente muy bien ser honesto conmigo. Puedo decidir qué hacer con esta honestidad. Es mi decisión. Estoy en control de lo que hago. Amaría dejar ir este comportamiento. Pero una parte de mí no puede imaginarse sin este comportamiento. ¿Cómo lo manejaré cuando esté estresado? O cuando me da ese mal sentimiento antes de hacer lo que hago. No sé todas las respuestas todavía. Pero elijo ser honesto conmigo. Ese se siente como el paso en la dirección correcta. Y no se siente tan amenazador. Puedo admitirme que soy débil. No tengo que decirle a todo el mundo. Admitiendo que hay algo de este comportamiento que no me agrada. Y lo dejo ir completamente. Liberando completamente este comportamiento y adicción. Liberando completamente este comportamiento y adicción. Liberándolo a un nivel celular. Tomamos un respiro profundo. Lo dejamos ir. Ahora. Si puedes. Cierra los ojos. Y imagínate cuando respires hacia adentro. Que estás respirando una luz dorada. Y con cada respiro. Sientes más tranquilidad. Y más paz. Esta sesión puede repetirla cada vez que sea necesario. Gracias por hacer la sesión conmigo. Y que pases un excelente día. Gracias nuevamente. Bye.